La actualización 11.1 ya está disponible, y es la hora de volver al mapa de Páramo. Además, echamos un vistazo a la nueva forma de transportar a tu squad hacia la safe zone, las actualizaciones de la medalla de maestría y del PUBG ID, y la llegada de la temporada 11 con un montón de novedades. Y para estar al día con todas las novedades de PUBG, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Páramo está de regreso. Después de debutar en la temporada 9, el mapa montañoso vuelve a permitir las partidas en solitarios, dúos, equipos, en modo FPP y TPP. Con el regreso de Páramo, hemos eliminado el mapa de Kara King y Hape. Y ahora con más modos de juegos, el mapa recibe una indicación aleatoria más, sumando un total de 4 y aumentando las tasas de aparición de los helicópteros del paquete de apoyo y las salas secretas, así como también mejoras en el terreno y una mayor cobertura del mismo. La actualización también incorpora una nueva herramienta de transporte, el cable de emergencia, que te permite a ti y a tu escuadrón trasladarte más rápidamente hacia la zona segura. Cuando se utiliza la recuperación de emergencia, se suelta un globo full-time. Cuando este globo completa su inflado y se eleva, un avión pasará en 60 segundos, y en este intervalo, hasta 4 jugadores pueden atarse a la cuerda del globo. El avión pasará recogiendo el globo y los jugadores se dirigen al centro de la zona segura. En cualquier momento del vuelo, los jugadores pueden soltarse y separarse, saltar en paracaídas hasta el suelo. La recuperación de emergencia no puede utilizarse antes del cierre del primer círculo ni después del cuarto. Tampoco funcionará en interiores, ni en el ferry o en trenes. Esta función llama la atención de los equipos contrarios, por lo que hay que tener mucho cuidado al utilizarla. A partir de la temporada 11, la temporada de clasificación tendrá una duración de 2 meses. Las fechas de inicio y de fin de la temporada no coincidirán con las del pase, y realizamos cambios en la tabla de recompensas para reflejar esto. En esta nueva temporada aumentamos la tasa de drops de todas las armas en todos los mapas del modo ranked, de forma similar al modo esport. También aumentamos la cantidad de artículos generados entre un 30 y un 40%. Los índices de aparición de otros elementos como vehículos no cambiarán. También realizamos algunos cambios en las medallas de maestría y en el PUBG ID. Se han actualizado nuevos tipos de medallas de maestría que se centran en diversas situaciones del combate y la supervivencia. Ahora los jugadores pueden mostrar hasta 2 medallas en su PUBG ID. Para ayudar a mantener la emoción de los combates y garantizar que los jugadores tengan varias opciones viables en la batalla, hemos decidido reducir el poder de la Beril y de la SLR, y hemos decidido mejorar la Mini 14, la BCS y la SCAR-L. Todos los detalles los encuentras en el enlace en la descripción. ¿Qué piensas de la actualización? Cuéntale a tus amigos y síguenos en las redes sociales. ¡Gracias!